Nos encontramos hoy en una visita técnica al parque que recientemente ha obtenido autorización de puesta en marcha por parte del gobierno de Canarias, al cual estamos muy agradecidos por la tremenda implicación que ha tenido en el desarrollo de este proyecto y en su final puesta en marcha. Y desde Endesa lo único que nos cabe es congratularnos por seguir siendo el líder en Canarias en energías renovables y una de las principales empresas del mundo en este tipo de tecnologías. Este parque es el primero que se instala en las islas teniendo en cuenta el nuevo mecanismo retributivo y de instalación que se ha probado en los recientes años, por lo cual para nosotros es un éxito que pretendemos seguir manteniendo en el futuro con el, por supuesto, la colaboración que debo repetir tremenda del gobierno de Canarias y con nuestro magnífico socio que es el Ayuntamiento de Agaete, que está representado hoy aquí por su alcalde y al que le agradecemos también el profundo y permanente apoyo a nuestra actividad. Gracias. 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 Gracias.